Estaremos bien atentos al desarrollo de esta y otras informaciones. Precisamente 12, 42 minutos del mediodía, vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Melanie Castillo. Hoy, nuevamente, este jueves 11 de agosto, el pueblo venezolano es protagonista. Nuevamente, una gran movilización, una gran marcha. Nuestra compañera se encuentra en Plaza Morelos, aquí en Caracas. Adelante, Melanie, te escuchamos. Buenas tardes. No han podido con nosotros el Banco Mundial, no han podido cuatro presidentes. Gracias por el contacto informativo. Les saludamos desde la Avenida México, aquí Marilyn Ibarri, en donde los trabajadores y trabajadoras se movilizan en defensa de los logros obtenidos en Revolución, precisamente de los logros en materia laboral. Pero de inmediato conversaremos con los protagonistas de este momento. Buenas tardes. Sandra Nieves, trabajadora petrolera, hoy nos encontramos en esta vía donde estamos movilizados los trabajadores y las trabajadoras en apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y decirle al imperialismo y a todos esos lacayos venezolanos que este robo de los activos y de nuestra riqueza no es con el presidente Nicolás Maduro, es con el pueblo. Ahorita el atropello que hemos sufrido, que hemos tenido con el robo de nuestra riqueza, con nuestros recursos, con nuestros activos, es con nosotros las mujeres trabajadoras. Y es por eso que nosotros seguimos en la calle hasta que nos devuelvan nuestros activos, nuestros intereses, como es el monómero, como es los activos del oro, el avión que se robaron. Así que aquí cuenta usted, presidente Nicolás Maduro, con este ejército de hombres y mujeres trabajadoras. Desde la central obrera socialista de la ciudad, el mar, el campo y la pesca, nos mantenemos activados. Y decirle al imperialismo que mientras en otros países hay desempleo, ahí nos cumplen con los trabajadores. Nuestro presidente Nicolás Maduro garantiza estabilidad laboral, sueldos y salarios, pensiones, educación. Y aún cuando nos han dado un bloqueo y hemos tenido esta pandemia, el presidente Nicolás Maduro ha garantizado sueldo y salarios. Y es por eso que el pueblo se mantiene en la calle movilizado, los trabajadores y las trabajadoras en vanguardia permanente. Y que el imperialismo sepa que aquí estamos los que no nos rendimos. Ahora la pelea no es con Maduro, es con la mujer trabajadora, con los hombres y mujeres que producimos en este país. Porque hemos decidido ser libres, soberanos e independientes. Puebla la calle a defender nuestra soberanía, a defender la patria, la revolución. Lo de Chávez con Nicolás Maduro, aquí estamos, presentes y siempre consecuentes. Bien, escuchaban palabras de una mujer aguerrida, trabajadora, quienes expresan su defensa a los logros obtenidos en revolución. De inmediato conversamos con una trabajadora más de este pueblo venezolano. Vengo del estado de Miranda, municipio de Independencia de Santa Teresa del Tuy. Me llamo Ana de Castellano y soy trabajadora, soy trabajadora, obrera de la alcaldía del municipio de Independencia. La cual también me ha perjudicado mi salario, pero no me lo perjudicó el presidente Maduro. Me lo perjudicó los vendepatrias, los que le entregaron la riqueza a los Estados Unidos. Pero aquí estoy, y estoy con el presidente Nicolás Maduro. Estoy representando a los trabajadores de la alcaldía de Santa Teresa del Tuy. Y allí estamos todos atrás. Y estamos dispuestos, señor presidente Nicolás Maduro. Usted no está solo. Aquí está su pueblo, el que va a salir a la calle a defender el salario de nosotros. Y que hay muchos de la gente que vendieron este país a los Estados Unidos, son los que nos perjudicaron con el sueldo. Señor presidente, manden a agarrar pesos a Guajiró y a toda su parte de la calle, que por culpa de ellos estamos pasando necesidad. Tanto opositores como chavistas, manden a agarrar a esos delincuentes y matan los pesos. Métan la cadena perpetua. Porque por culpa de ellos, Argentina, la gente de la calle de Estados Unidos, nos están quitando el avión de avianza, nos están quitando la riqueza de Venezuela. Pesos, brazos, cadena perpetua con él. Y amor con amor se paga. Bien, escuchaban palabras también en defensa. Se ven el avión retenido en Argentina, pero de inmediato conversaremos con parte de los sectores que se encuentran desde este punto, Avenida México, en esta gran concentración de trabajadores y trabajadoras. El sector construcción presente desde aquí, ¿cuál es el mensaje? Bueno, mi nombre es Rolando Zambrano, vengo desde el estado Trujillo, de Cemento Andino, filial de la Corporación Socialista de Cemento. Bueno, hoy estamos acá, en la ciudad de Caracas, en Plaza Morelos, donde vamos a marchar con alegría, con entusiasmo, como nos caracteriza a todos los revolucionarios, siempre, con todos los compañeros trabajadores de todos los sectores, donde vamos a ir para llevar un pliego conciliatorio entregado al Ministerio del Trabajo. Y quiero que sepan que vamos a continuar en la calle, luchando por todas nuestras reivindicaciones, apoyando toda la política de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro, los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, los sindicatos, los trabajadores de base y el pueblo en general, respaldan a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Y al mundo entero le decimos desde acá que vamos a continuar luchando y el pleito no es contra el presidente obrero solamente, ahora también es con el pueblo, con el pueblo trabajador, que vamos a seguir luchando hasta conseguir consolidar la revolución y el socialismo en nuestro país y en Latinoamérica. Viviremos y venceremos, compañeros. Bien, reiteramos información, la clase trabajadora del país se moviliza en respaldo a los logros obtenidos en el sector laboral. En revolución, de inmediato escucharemos a un trabajador de PDVSA quien nos dará su mensaje en este día, en esta gran movilización. Buenas tardes, señor presidente. Señor presidente, cuente con la clase obrera. Nosotros, los trabajadores de PDVSA, en el estado Zulia, les damos un grato abrazo de parte de todos los trabajadores de Muey de Norte de la Ubrilla y de todo el Zulia. Señor presidente, cuente con la clase obrera. Usted y el señor W. R. G., vamos todos para el frente. Nosotros no nos vamos a dejar vencer con nadie. Señor presidente, cuente con la clase obrera. Muy buenas tardes. Desde este punto se encuentra el sector construcción, el sector salud, además también se encuentra el sector educación, la corporación socialista de cemento, la banca pública. Seguiremos conversando con la clase trabajadora de este país. Muy buenas tardes, ¿cuál es el mensaje? Eduardo Pigueroa, desde el estado Zulia, costa oriental del lago, en nombre de la clase obrera, comprometida con esta patria, le mandamos dos mensajes a esa derecha patria que cree que ya los trabajadores no estamos claros de lo que está pasando. Ya estamos claros y abrimos los ojos. Le decimos a nuestro presidente Nicolás Maduro que cuente con esta clase obrera, que está en la calle y está comprometida para defender esta patria con lo que sea. Tome las decisiones que haya que tomar, presidente, que sabemos que van a ser en favor de la clase obrera. Cuente con eso, cuente con esta clase obrera del Zulia, comprometida. Los CPT unidos en el Zulia no lo van a dejar Zulia. Solo vamos a estar comprometidos con esta lucha. ¡El Zulia con usted, presidente! Bien, trabajadores y trabajadoras bolivarianos, socialistas y revolucionarios se encuentran desde esta gran concentración en la Avenida México en donde se tiene previsto avanzar hacia la Plaza Caracas. De inmediato seguimos conversando con una mujer de esta fuerza laboral del país. Buenos días para toda Venezuela. Estamos aquí desde Caracas, Venezuela, apoyando el proceso revolucionario a nuestro presidente Nicolás Maduro. Venimos desde Varina en la lucha por los trabajadores. Estamos restiados con este proceso y queremos que se cumpla la parte legal que nos corresponde. Seguimos la lucha y avanzando adelante siempre. Gracias. Gracias. Bien, como puede escuchar, es la voz del pueblo trabajador quien exalta que en Venezuela es sinónimo de reivindicaciones a la clase obrera patriota. En este sentido seguimos conversando con más trabajadores que se encuentran de esta gran movilización. Un saludo revolucionario, un saludo combativo de parte de Sinafón Barinas, aquí presentes en esta gran ciudad, desarrollando esta lucha por la clase obrera, por la lucha contractual, porque la lucha por los derechos de todos nuestros trabajadores del sistema educativo no tiene color político. Hoy más que nunca estamos activos y seguiremos trabajando revolucionariamente porque cada logro, cada alcance de nuestros objetivos es para el beneficio colectivo de nuestra nación. Sinafón Barinas, Erick Vargas. Bien, seguimos escuchando el testimonio del pueblo quienes además también exaltan que en nuestro país los derechos de los trabajadores han sido irreemplazables debido al carácter obrerista del gobierno bolivariano que frente a cualquier plan desestabilizador ha colocado en marcha factores económicos en donde se ha visto un crecimiento en ese sentido de la nación, pero de inmediato conversamos con una mujer de esta fuerza obrera. Buenas tardes a toda la colectividad, a nivel nacional, específicamente a nuestro gremio del sector educativo, queremos informarles que estamos nosotros en la calle, en la lucha, para que se cumplan todas las contrataciones colectivas de todos los sectores a nivel nacional, específicamente a nuestro gremio educativo y estamos a la espera de un pronunciamiento del presidente Nicolás Maduro y seguro y confiado plenamente de que nuestro presidente va a hacer cumplir todo lo establecido en la contratación colectiva y el pago de nuestras vacaciones pendientes al último mes que es el mes de julio de este año. Estamos seguros que hoy el presidente se va a pronunciar a favor de nuestro gremio. Excelente, en la calle, unidos. Bien, como podían escuchar, los trabajadores y trabajadoras expresan sus testimonios desde esta gran concentración en la Avenida México que tiene previsto avanzar hacia la Plaza Caracas. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, mi nombre es Pedro Rodríguez, directivo regional de Sinafum, Fuerza Universitaria Magisteria de Estado de Trujillo, en el cual nos encontramos hoy en este despliegue desde el día de ayer, en el cual estamos dando ese apoyo rotundo a todos los trabajadores de todos los sectores, específicamente al sector de educación para que las vacaciones contractuales, todo el asunto rededicativo, sean considerados, sean tomados en cuenta. De igual manera, el comandante Leo Chávez lo dijo aquel 8 de diciembre, no faltarán quienes tratarán de distorsionar todos los logros de la revolución. Hoy le decimos a nuestro presidente Nicolás Maduro que tiene el respaldo de todos los educadores de Sinafum, de todos los de la clase obrera y sé que pronto, más pronto que tarde, le está dando una respuesta contundente y positiva a todos los trabajadores. Cuente con nosotros, con la clase educadora del Estado de Trujillo, nuestro presidente obrero, que estamos rodillas en tierra defendiendo este proceso revolucionario. Desde este punto se escucha con fuerza la consigna de trabajadores, con Maduro por Venezuela, del futuro de inmediato, seguimos conversando con un trabajador más del sector educativo. Buenas tardes. Bueno, aquí hay quien les habla el profesor Franklin Farinha, del Estado Varina, dirigente de Sinafum y de educadores olivarianos. Quiero enviarle un cordial saludo a los educadores y educadoras del Estado Varina y de toda Venezuela. Tenemos tres días aquí en Caracas diciéndole a nuestro presidente Nicolás Maduro para que reconozca, como bien lo sabemos, nuestra deuda. Y por eso estamos aquí, ciudadanos presidentes, diciéndole al educador y a los educadores que estamos en esa lucha. Y cuente con... Se han creado políticas para proteger a la clase trabajadora en defensa de los intereses del pueblo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Seguimos conversando con el sector de PDVSA. Buenas tardes. Buenas tardes. Me complace... Me complace decir de que estamos activados y motivados a llevar un pliego de conflictos para las mejoras y beneficios de todos los trabajadores de Venezuela, en especial el sector petrolero. Estamos acompañando a nuestro líder, Will Rangel, para llevar el pliego de conflictos a la Fiscalía General de la República y a llevarlo a las manos del ministro del Trabajo para las mejoras de nuestro trabajador. Gracias. La clase trabajadora del país se moviliza en la ciudad capital en respaldo a las reivindicaciones laborales fijadas por el presidente Nicolás Maduro Moros para el bienestar precisamente de la fuerza laboral. ¿Cuál es su mensaje desde Caracas? Buenas tardes, presidente Nicolás Maduro. Buenas tardes a todos los camaradas que hacen acto de presencia en este evento, en esta marcha. Estoy acá en nombre del PDVSA industrial de la de la gerencia recurrensa donde nosotros trabajamos con el reciclaje, trabajamos con el reciclaje y estamos, le pedimos comandante Nicolás Maduro que seamos reubicados bien en forma que tengamos nuestra calidad de vida donde hemos sido atropellados. Queremos que usted tome en cuenta nosotros. Tenemos 13 años en el muelle libertador dos bachaqueros y no hemos sido tomados en cuenta con nuestro contrato colectivo. Camarada, le pedimos de corazón los trabajadores, queremos que la empresa eche para adelante. Si usted nos escuchara a nosotros para contarle a usted mismo las cosas que están sucediendo ahí adentro, sería mucho mejor, mi camarada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos conversando con la fuerza laboral de este país, mujeres, de El Frente, Fernando Bolaño. Buenas tardes, ¿cuál es tu mensaje? Bueno, desde aquí en las calles de Caracas se encuentra el Frente, Fernanda Bolaño, cocinera de la patria en respaldo a nuestro presidente Obero Nicolás Maduro Moro y demostrando que nuestro presidente también se debe luchar por los derechos del pueblo trabajador y revolucionario. Siempre en las calles como debe ser, pidiendo con la buena medida el respaldo del presidente para seguir luchando por nuestra revolución. Y aquí está un pueblo que está claro y está consciente que nuestro presidente siempre ha respaldado nuestras políticas públicas. El Frente Fernanda Bolaño, cocinera de la patria, siempre dispuesto a trabajar en todos los terrenos que estemos llamados. Porque este es el pueblo, el que defiende al pueblo, no el que lo amedrenta, no el que le tira, no el que le esconde, es el que sale de la calle a decir, salga, que aquí está el pueblo de Venezuela libre, revolucionando nuestra propia política. Nosotros, las cocineras de la patria, siempre vamos a estar en pie de lucha de nuestra revolución, alimentando a nuestros jóvenes que hoy son el presente y mañana serán el futuro de nuestra patria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! Bien, podían escuchar palabras de mujeres del Frente, Fernando Bolaño. De inmediato seguimos conversando con una trabajadora más de este Frente. Buenas tardes. Bueno, nosotros las cocineras de la patria siempre apoyando a nuestros estudiantes, aquí siempre con un día en pie, hasta aquí. Bien, como pueden escuchar, el pueblo soberano alza su voz este día en esta gran manifestación de pueblo, con calor de pueblo. En este día se movilizan en la ciudad de capital los trabajadores y trabajadoras del país en respaldo a las reivindicaciones laborales fijadas por el presidente Nicolás Maduro, precisamente por el bienestar de la clase trabajadora. Los trabajadores y trabajadores bolivarianos, socialistas y revolucionarios alzan su voz con energía, con alegría para respaldar las políticas del presidente Nicolás Maduro. En defensa además de la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Además, también expresaron su rechazo a las medidas coercitivas y a la detención ilegal del avión venezolano en Argentina. Además, respaldan de forma contundente al presidente Nicolás Maduro. es la información que podemos aportar desde este punto en la avenida México y con ella vamos a retornar el contacto a los estudios de venezolana de televisión. Desde la plaza Morelos. ¿Quiénes se movilizan el día de hoy? El huracán bolivariano, los trabajadores, las trabajadoras con una enorme conciencia. Recuerden ustedes que Venezuela es uno de los pocos países que tiene como presidente a un obrero, una lucha sindical tremenda la que se ha marcado. Pocos en el mundo pueden tener la dicha de mantener firme en la gobernanza y en este caso es colectiva de un hombre que viene en la lucha sindical como el presidente Nicolás Maduro Moros. Así que aquellos que han levantado una bandera de algún tipo de discriminación están completamente errados porque además la historia ha contado con todas y cada una de las oportunidades en las cuales la reivindicación ha mantenido. Hoy tenemos 10 años de la ley orgánica más avanzada fue un adelantado a su tiempo el presidente Hugo Chávez Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana la más incluyente la más humanista la más reivindicativa pero esa ley viene acompañada de decretos de otras leyes de otros instrumentos que hoy le permiten a Venezuela tener un pueblo completamente empoderado. ¿Qué han golpeado el salario? Obviamente 502 medidas coercitivas un bloqueo criminal pasamos a recibir 57 mil millones de dólares en el año 2013 a solo 700 en el año 2020 pero ahí está el incremento del salario social y en medio de la pandemia cuál fue el paquete que fabricó Venezuela y la movilidad laboral suspensión de precios de alquileres suspensión de pago también de créditos y además asumió el Estado toda la nómina pública y la nómina privada para mantener en ritmo todo lo que ha sido el desarrollo de este tema así que por ello hoy las trabajadoras y las trabajadoras se van a seguir movilizando en todo el territorio nacional esta marcha apenas comienza y va a llegar hasta la Plaza Caracas así que nosotros estaremos bien atentos al desarrollo de esta importante movilización de los y las trabajadoras del pueblo venezolano en defensa plena de las políticas en materia laboral una, dos minutos de la tarde tenemos más información acompáñenos a la mesa principal gracias Giseth por esta información en materia parlamentaria regresamos para observar el desarrollo de esta gran movilización socialista de los y las trabajadoras venezolanas de inmediato escuchamos palabras del jefe de gobierno de Caracas Neón Fernández nos damos de aquí el respaldo a las medidas de nuestro presidente Nicolás Maduro caminamos con la ley del trabajo que firmó nuestro comandante y la chave por todos los trabajadores y trabajadoras vamos a paz de la tercera vuelta del Atlántico presente todos los trabajadores Junta Salud y Sean Robinson las cuadrillas de la Corporación de Servicios todo el mundo gobierno de Caracas presente y Postel presente vamos por aquí Junta Salabial presente y avanza y avanza 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 la movilización ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos trabajadores y trabajadoras de la patria! entre miseria andré y desolación en el pango alguien planta una flor junto al Bolívar le dicen ¡El Libertador! ¡El Libertador! y toda justicia tierra y libertad volven a resonar en Sudamérica ha comenzado una nueva revolución y esta vez avanza a esta hora la alegría y al ritmo además de lloviznando canto ahí está la gran movilización que a esta hora ha partido desde la Plaza Morelos va a empalmar toda la Avenida México y parte de la Avenida Universidad y luego se desviará a la altura de la esquina del Chorros la Torre Ministerial y va a bajar hacia la Plaza Caracas justamente pasando allí con la reivindicación tremenda que ha tenido la clase trabajadora venezolana decíamos hace unos minutos que Venezuela tiene el privilegio de contar con un presidente obrero pero sobre todo con políticas sociales hoy tenemos más de 2.200 CPT ¿qué son los CPT? los Consejos Productivos de Trabajadores y de Trabajadoras que permite que la organización popular directa además la contratación colectiva recientemente en marzo el dignatario venezolano lanzaba un nuevo paquete de reivindicación salarial buscando ese medio Petro que cuando se hizo el ajuste monetario en el año 2018 siempre ha sido la meta reivindicar de una manera máxima al pueblo venezolano haciendo un mea culpa ciertamente pero cómo no afectar el salario si hemos recibido 502 medidas coercitivas lo que ha querido Estados Unidos es que el pueblo venezolano pase hambre es dejarnos sin ningún tipo de recursos es inclusive planificar dos magnicidios en grado de frustración y cómo ha estado la clase obrera venezolana bueno arriesgando sacrificando trabajando diariamente y lo más importante dando lo mejor de sí por el porvenir por el futuro con emprendimiento que esa es una palabra clave hoy la clase obrera con ingenio con audacia con determinación se mantiene activa en todas las líneas de producción todo el incremento y además pasamos de una economía que lamentablemente durante 120 años no hablamos ni siquiera de cuarto republicano hablamos de más de un siglo dependiendo del petróleo y ahora se ha diversificado se ha potencializado y se ha llevado a un punto en el cual hoy la patria venezolana busca nuevos incrementos y es el único país de toda América que está destinada a crecer con doble dígito dos dígitos en este año 2022 no solamente Latinoamérica de toda América de Canadá a la Patagonia ¿cómo es posible este crecimiento? por el ingenio la audacia la creatividad el emprendimiento y al mismo tiempo el desarrollo productivo de una nación que ya no depende de las importaciones que ya no depende de lo que viene de afuera depende del esfuerzo del corazón del amor propio para cada día producir cada día proyectarse cada día emerger de las dificultades porque vaya que hemos sufrido bastante en estos nueve años de aquella asunción al poder de manera democrática el 14 de abril del año 2013 comenzó todo un esquema una presión desde aquel inolvidable 9 de marzo por lo negativo del año 2015 cuando Barack Obama nos consideró una amenaza inusual y extraordinaria desde entonces hemos resistido de una manera heroica el pueblo venezolano es digno heredero de la espada del libertador Bolívar pero al mismo tiempo como ese pueblo de las dificultades hoy es admirado en el mundo entero porque la gente se preguntará cómo es posible que este pueblo que le ha metido dos magnicidios en grado de frustración y al mismo tiempo todas las medidas coercitivas se mantiene de pie en paz y trabajando escuchemos lo que ocurre hasta ahora la alegría del huracán bolivariano porque el pueblo está en la calle vamos a liberar vamos creando poder popular vamos a organizar vamos creando poder popular la organización ya inició su curso a la plaza Caracas trabajadores y trabajadoras se movilizan en la avenida México para respaldar para defender los logros alcanzados en revolución en materia laboral en este día se movilizan además en defensa en respaldo al presidente Nicolás Maduro Moro desde este punto se encuentran movilizados el sector construcción sector salud educación la corporación socialista de cemento la banca pública la clase obrera de la misión agricultura urbana misiones y grandes misiones lo que caracteriza este pueblo venezolano su compromiso su lealtad pero también su alegría con energía con ímpetu alzan su voz y dicen defendemos la ley orgánica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras además también han exaltado el rechazo a las medidas coercitivas y tu respaldo al presidente Nicolás Maduro en ese sentido el presidente de la central bolivariana socialista Will Rangel ha destacado que se entregará al gobierno nacional un pliego de peticiones en la que exigirá la despensa de la ley orgánica de trabajo y los trabajadores y trabajadoras y los convenios acordados con el presidente recordemos que el recorrido es desde la plaza Morelos avenida México hasta la plaza Caracas de inmediato conversaremos con Alejandro Fernández quien nos dará su mensaje bienvenido a la constitución que nos se le dice bueno si fíjate estamos aquí una vez más a la calle de Caracas a la calle de Caracas a expresar en primer lugar su solidaridad con nuestro presidente de la Fácil no están en contra de nuestro presidente mucho menos en contra de nuestra revolución sino que más bien bueno están aquí expresando su solidaridad pero además de su solidaridad están expresando también su forma de la forma del diálogo la forma de hablar con nuestro presidente y con nuestro gobierno que no es otra que la forma del diálogo ya salió no solo a reparar a nuestro presidente Nicolás Maduro sino a llevar un documento allá a la Asamblea Nacional donde bueno yo expreso algunas inquietudes pero si bueno aquí estamos nosotros los líderes de la revolución bolivariana hablando con ellos recibiendo en conjunto porque no somos distintos somos los mismos somos trabajadores igual pero salimos a las calles a apostar por un mejor país y eso es lo que hoy aquí vemos la expresión de una clase trabajadora de una clase obrera que día a día perdieron las calles están las es lo que está ocurriendo hasta ahora en la enorme movilización que ya llega justamente frente a la estación del metro de Bellas Artes a plena avenida México se dispone a incorporarse a la avenida universidad rumbo a Parque Carabobo que están diciendo hoy los trabajadores y las trabajadoras un claro mensaje y además firme hay un respaldo contundente a las políticas del presidente Nicolás Maduro Más allá de lo que pueden decir desde el punto de vista de la manipulación mediática de alguna presión que se ha existido a nivel internacional y nacional sobre todo en los últimos días buscando empañar la recuperación económica esta es la clase obrera venezolana con dificultades sí con mucho que mejorar sí pero para ello están las 3R.nex y esta nueva etapa que ha comenzado el presidente Nicolás Maduro precisamente pasado día lunes cuando hacía la juramentación de los equipos promotores y que ya decía octubre noviembre ya tenemos que ir perfilando la incorporación y la instalación regional y municipal de cada uno de estos sectores sociales seguimos escuchando la voz del pueblo que hoy dice la clase obrera se restea con la revolución en defensa de los logros que ha hecho nuestro presidente obrero Nicolás Maduro a los trabajadores y trabajadoras en tiempo de revolución podemos decirlo cuando vino el imperio norteamericano generó todas las políticas de bloqueo económico y de re económica ahí vimos al presidente Nicolás Maduro que en ningún momento tituló que en ningún momento arrugó que en ningún momento tiró la toalla estuvo al frente como un presidente como debe ser como un comandante dirigiendo el timón de la patria demostrándole al mundo que muchos lo quisieron subestimar pero ahí todo demostrándole al mundo sus capacidades de herencia sus capacidades de estrategia sus capacidades de saber de no abandonar al pueblo venezolano en ningún momento ni mucho menos los trabajadores y gracias a esta política que es manada de nuestro presidente Nicolás Maduro aquí está estamos rumbo a un desarrollo económico en paz un desarrollo económico que de verdad ha sido crucífero porque solo lo podemos hacer nosotros entre venezolanos si vemos aquellos sectores inescrupulosos que quieren generar alguna desinformación alguna confusión hacia nuestros trabajadores le decimos no caigan en estos escenarios aquí están estos trabajadores comprometidos de la patria ahí hay un trabajador en el timón de la patria demostrándole al mundo demostrándole a Venezuela que poco a poco con las políticas que viene emanando se ha ido recuperando el país económicamente y esto es solo posible en revolución es solo posible en el diálogo es solo posible de nosotros entre los trabajadores y trabajadoras de la patria podamos impulsar nosotros el sueño bolivariano el sueño de nuestro comandante Chávez y que por supuesto junto a nuestro presidente Nicolás Maduro nosotros vamos a vencer es hacia allá señor es hacia allá donde nosotros tenemos que fortalecer la política es hacia allá donde nosotros tenemos que apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro y apoyarlo porque está 24 horas del día y 375 días del año pendiente del pueblo pendiente de los trabajadores la reivindicación de los trabajadores el compromiso dándonos participación dándonos espacio en diferentes lados para nosotros generar la política económica y estratégica que permita el desarrollo del país felicitamos también la aprobación de las zonas económicas especiales que eso reputa la patria y el crecimiento económico que nosotros solo es posible entre venezolanos y venezolanos recuperar la patria aquellos ginecolcolosos que quieran venir a desestabilizar nosotros tenemos que simplemente decirle apártate porque aquí nosotros tenemos que construir entre patriotas venezolanos que queremos lo mejor para nuestra patria desde acá le enviamos un saludo a todo el pueblo de venezuela aquí está un pueblo trabajador en las calles de la avenida México apoyando las políticas que ha emanado nuestro presidente Nicolás Maduro en beneficio y los logros de la revolución bolivariana solo ha sido ese hombre que en guerra económica bloqueo económico no ha atitudinado en ningún momento y con los pies sobre la tierra y las correas bien puestas ha puesto su moral en alto y la cara en alto defendiendo las políticas de la patria defendiendo siempre por encima de todos los intereses de nuestro pueblo venezolano cuesta usted presidente Nicolás Maduro con esta juventud con estos jóvenes trabajadores con estos jóvenes luchadores que creemos en la patria creemos en los sueños bolivarianos y creemos como lo decía nuestro comandante Chávez en una patria libre libre soberana y grande y hacia allá lo construiremos todos nosotros venceremos bien muchísimas gracias escuchaban palabras del viceministro de obras públicas Felipe Jorge en esta gran movilización que ya inició curso en donde trabajadores y trabajadoras bolivarianos socialistas revolucionarios respaldan las reivindicaciones laborales obtenidas en revolución de inmediato conversamos con mujeres de esta gran movilización trabajadoras guerreras ¿cómo está? buenas tardes bienvenidas venezolanas de televisión buenos días bueno aquí nos encontramos desde la avenida México con una gran marcha estamos la juventud las mujeres apoderándose de todos estos movimientos y además aquí apoyando una vez más al presidente de la república mire presidente usted no está solo le habla Lólima González desde aquí desde la avenida México le podemos asegurar que nosotros estamos con usted en defensa de nuestros derechos sobre un avión que nos tiene secuestrado prohibiéndonos a nosotros nuestra salud nuestro bienestar como si no tuvieran los derechos los derechos nos han sido lo que nos hagan en diferentes sitios todo eso presidente y desde aquí nos sombran apoyándolos no nos cansaremos de estar en la calle gritando paz gritando paz con nuestros pueblos no es usted es un pueblo que está aquí en pies de lucha por reclamar sus derechos por algo que nos tienen detenidos por algo quitándonos la vida quitándonos todo esa es una reflexión que yo le dejo al presidente de Estados Unidos que escuche al pueblo que no es un presidente que es un pueblo que ya está cansado de tanta humillación gracias bien escuchaban palabras de las mujeres aderridas venezolanas que se encuentran en esta gran movilización además de este punto que es el esplendor de reivindicaciones a la clase patriótica a la fuerza laboral implementada por el gobierno bolivariano por el presidente obrero Nicolás Maduro el destino además de las fuerzas activas del país ante los ataques a la economía estamos conversando con ustedes de esta transcomunicación buenas tardes buenas tardes mi amor bienvenida venezolana revolución ¿tienes un mensaje doble? no bien seguimos conversando con el pueblo que se encuentra desde esta gran movilización reiteramos la información trabajadores y trabajadoras del país se movilizan en la ciudad de Caracas en respaldo a las reivindicaciones laborales fijadas por el presidente Nicolás Maduro Moro buenas tardes bienvenido venezolano y televisión ¿tienes un mensaje? estamos luchando por la reivindicación de los trabajadores y que no van a venir unos pseudo sindicalistas a aprovecharse de la situación que tenemos a través del bloqueo que nos tiene el ministerio de Montiamé bueno y allí estábamos marchando 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 luchando por la reivindicación de los trabajadores por los salarios juntos pero que no vengan estos pseudo sindicalistas a querer aprovecharse esta situación después que ya nos han bloqueado el ministerio norteamericano y se están aprovechando esta coyuntura que aquí estamos en defensa de los trabajadores gracias por su mensaje bien escuchaban palabras en donde se es destacada las conquistas más significativas del sector trabajador de Venezuela que se ha logrado mediante la revolución bolivariana y en ese sentido es la ley orgánica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras en el 2012 una promulgación del comandante eterno Hugo Chávez quien además siempre reivindicó al sector laboral y reiteraba en muchas oportunidades que los trabajadores venezolanos habían tomado un papel protagónico precisamente luego de la revolución socialista y bolivariana entre otros beneficios se destaca la reducción de la jornada laboral de 40 horas que eran 44 horas y se rebajó a 4 horas y 1 semanales así como el pago doble de liquidaciones y en caso de desvío la eliminación de la tercerización laboral la extensión de los permisos de pre-impos natal todo esto que venimos conversando aquí que estamos reflejando desde la pantalla de venezolana de televisión ha sido exaltado por este pueblo que se encuentra en esta gran movilización que ya inició su curso como lo hemos dicho en varias oportunidades de inmediato seguimos conversando con el pueblo que se encuentra aquí presente el gobierno bolivariano ha decretado además que la clase obrera venezolana es la clase es punta de lanza de la revolución bolivariana por ese motivo los trabajadores socialistas se mantienen comprometidos con el presidente obrero Nicolás Maduro con las conquistas obtenidas en el gobierno bolivariano en 23 años de revolución que mantiene una política de estabilidad una política de despensa a el pueblo bolivariano además a los trabajadores activos pero no solamente los activos trabajadores y los pensionados jubilados proteger la estabilidad y la protección del pueblo venezolano seguimos caminando aquí con este pueblo que alta tuvo con alegría con ímpetu con una energía y dicen defendemos la ley orgánica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras también han exaltado y lo han hecho además rechazando las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos y el respaldo han respaldado al presidente Nicolás Maduro en el inmediato escuchemos palabras del vicepresidente de movilización de un partido socialista unido de venezuela movilización de un partido socialista unido de venezuela movilización porque es la manifestación de la central socialista bueno todos los trabajadores también asumiendo pues postura antes un hecho histórico que hoy ha permitido que nuestro presidente de la república de alguna manera garantice todos los derechos que tienen la ley del trabajo a los trabajadores y trabajadores ya lo ha dicho nuestro presidente la prioridad de este gobierno debe necesitar el bienestar de los trabajadores el trabajo que no se han hecho la concentración que nos llegó cerca de la marca que trabajan unos educadores y hablan con los educadores que no nos bajaron para la marca de nosotros están caminando aquí con nosotros que nos cuenta que la misma lucha que tienen los educadores en relación a algunas deudas algunas condiciones que están reclamando es la misma que estamos reclamando nosotros aquí vamos al ministerio del trabajo con toda esta fuerza de hombres mujeres con gente de lo que están peleando lo que sí es que los trabajadores de la patria pero pelean protestan en revolución todo lo que se puede hacer se puede hacer dentro de la constitución en revolución bueno esto es lo que hoy estamos viendo una manifestación de amor en relación a los compañeros de la marcha que traían allí le dije mire ustedes lo están manipulando como actores de oposición y precisamente que se meten en estos lugares TAMBIÉN DE LA DECISIÓN. AQUÍ ESTAMOS AQUÍ POR RECLAMAR UN DERECHO. VENGATE CON NOSOTROS. VENGATE CON NOSOTROS. VENGATE CON NOSOTROS. VINIERON AROXIMADAMENTE UNO 200 QUE ESTABAN AHÍ. AQUÍ ESTÁ LAS PUERTAS ABIERTAS PARA TODOS LOS TRABAJADORES, PARA LA DISCUSIÓN. TAMBIÉN DE LA DECISIÓN. AQUÍ ESTÁ LOS TRABAJADORES. Y CREO QUE NOSOTROS HOS HA HABIDO A NOSOTROS LA DIRECTIVA. A HABLAR CON TODOS LOS SESTORES DE LA PANCA. CON TODO EL MUNDO QUE ESTAMOS ABIERTOS. LOS INSTITUTOS, LA FUERTA DE TRABAJADORES, TAMBIÉN ESTÁ ABIERTA AL DEBATE. LO QUE NO PODEMOS PERFICIR, NINÚN DE VOZER A LA VIOLENCIA DE ACTORES QUE YA FALLARON Y LLEGAMOS CON ESTA RUTA DE LLAMAR A LA VIOLENCIA CRIMINAL. Y EN NOMBRE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, A TODOS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORES DE LA PATRIA, ES UN RECLAMO DE SU DEROCHO JUSTO, QUE ES COMO LA REVOLUCIÓN, SIENTRO ACOMPAÑADO, EL RECLAMO DE LOS DERECHOS DE LA REVOLUCIÓN. DEFENSE DE LA REVOLUCIÓN, EN DEFENSE DE LA REVOLUCIÓN, EN DE INMEDIATO, ENTONCES, ESTABLECEMOS UN CONTACTO CON NUESTRO COMPAÑERO BEISTER DÍAZ. ADELANTE BEISTER. EL- LA STRAyon aún ple some. El de el país se ha dudo citas el día de hoy en la ciudad de jahíma en Caracas para reivindicar y apoyar alcomoacheco nacional Nicolás Maduro. Recuerda, mi nombre en norma González Comanda Es una clasa el �yeccido Nuestra dígaraow probably el bloqueo que avión de conviasa, le pedimos que por favor liberen nuestro avión, aquí estamos presidente al combate y a nuestra revolución. Un mensaje a todos los trabajadores y trabajadoras del país que el día de hoy se tomaron cita en la ciudad de Caracas. Bueno, nosotros aquí estamos todo, ministerial, apoyando a nuestro presidente. Nicolás, no estás sola, aquí estamos apoyándote. Radilla en tierra, presidente. Parte de los testimonios de las personas que el día de hoy se han dado cita en la ciudad de Caracas para, por supuesto, respaldar al Ejecutivo Nacional Nicolás Maduro y también felicitarlo por todo el trabajo que ha realizado para reivindicar a la clase trabajadora. Por supuesto, vamos a seguir conversando con las personas que el día de hoy hacen acto de presencia en esta manifestación. ¿Cuál es tu nombre y apellido? Mira, sí, esto es una fiesta de amor, de alegría, donde el pueblo caraqueño sale a las calles de Caracas a defender todo lo que ha hecho la revolución bolivariana durante estos 20 años por nuestro país. También los trabajadores salen a defender nuestras reivindicaciones, es decir, al imperio que aquí hay un país bien parado, con bastante contundencia, con bastante amor, con bastante alegría, que defiende todo lo que hizo nuestro comandante Chávez y da la continuidad con nuestro presidente Nicolás Maduro. Mi nombre es Ana de Castellano, vengo desde el Estado Miranda, Santa Teresa del Tú y soy obrera de la Alcaldía, Presidenta Nicolás Maduro. Yo sé que usted le está echando un camión por todos nosotros, tanto por chavistas como por opositores, por tratar de pagarnos nuestro sueldo, el cual lo vendieron los traidores que están infiltrados dentro de la revolución. Y de verdad yo sé que usted le está echando un camión de corazón, de verdad que usted pelea por nosotros, el sueldo de los pobres, de verdad, y pues de los trabajadores y de los obreros. Y aquí estamos nosotros, bueno, abrazo, echándole un camión, usted para demostrar que no está solo, Presidente Nicolás Maduro, y que amor con amor se paga. Y aquí estoy yo como obrera de la Alcaldía de Santa Teresa del Tú y echándole un camión por usted, usted no está solo, usted no está solo, que nos devuelvan la riqueza a la que nos robaron en Estados Unidos y el avión que tiene en Argentina, el cual, Guajiró debería estar preso en cadena perfecta, este parásito que está vendiendo a nuestro país, nuestra riqueza, a los Estados Unidos y a los países europeos. Y que nos devuelvan el oro, que hay de los venezolanos, partidas de sinvergüenza ladrones. Mensaje del pueblo que el día de hoy se ha dado cita en esta manifestación, vamos a seguir conversando con las personas. ¿Nombre y apellido? Alcides Allíar. ¿Cuál es tu mensaje del Ejecutivo Nacional en la defensa de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela? Los trabajadores y trabajadoras de Venezuela debemos respaldar internacionalmente a la revolución bolivariana, porque el imperialismo norteamericano se ha vuelto loco queriéndole imponer al mundo entero, un capitalismo globalizado, ladrón y embriador, en conjunto con los colonialistas de la Europa Occidental, que se han erigido como una maldición para el mundo entero. Los trabajadores y trabajadoras demandamos a la comunidad internacional que devuelvan los activos de Venezuela y que devuelvan el oro y las reservas internacionales malamente expropiadas por un imperialismo norteamericano y europeo que están vuelto loco a punto de desatar una última confrontación nuclear mundial, la cual sería la última. Demandamos entonces que nos devuelvan todos los robados, más de 100 mil millones de dólares, más el oro represado en Inglaterra, a silguo a monómeros y a cuantos activos se han robado, malandros de Europa Occidental y asesinos del imperialismo y asesinos del imperialismo y asesinos del imperialismo. El pueblo de Venezuela que hoy envía un mensaje, el modelo dominante de la Casa Blanca ha fracasado y justamente el pueblo de Venezuela hoy reivindica su apoyo como el Ejecutivo Nacional. Bueno, aquí nos encontramos nosotros apoyando las políticas que ya se tiene con Mauro Moro y también levantando nuestra voz en contra de esas sanciones, de esos bloqueos, de ese robo que estamos nosotros viviendo por el imperio norteamericano y por esos países lacayos que apoyan ese método de conquista que tiene el imperio contra los pueblos que decidieron ser libres. Pero aquí estamos nosotros los trabajadores de Venezuela, mandándole ese mensaje a todos los demás trabajadores del país de que a pesar de que no han tratado de pulverizar el ingreso laboral de los trabajadores a que hay un gobierno nacional que está dispuesto a seguir trabajando para levantar la bandera de lucha de los trabajadores que sus reivindicaciones sean concretas y satisfactorias para todas sus necesidades. La medida que tomaron contra el avión de Cundiaza es para afectar eso, el ingreso de los trabajadores, es para afectar la psiqui de nuestro pueblo, pero aquí hay un pueblo que está marchando con alegría, con entusiasmo, con mucha valentía y decidido siempre a defender la revolución porque estamos muy claros y conscientes por qué estamos viviendo esta situación y por eso es que nosotros vamos a luchar contra ese imperio norteamericano. Le decimos a los pueblos latinoamericanos, es hora de que nosotros consolidemos el sueño bolivariano de una Latinoamérica unida, que no seamos el patio trasero del imperio. Eso lo han querido siempre, pero aquí desde Venezuela siempre nos levantó a la voz y seguiremos haciéndolo con nuestro líder transportista, Nicolás Mauro Moro, en el cual le enviamos este mensaje, cuenta con el sector transporte a nivel nacional, el sector transporte multimodal, que es el sector transporte consciente y vanguarda en esta lucha. Así es el mensaje del sector transporte que el día de hoy respalda las políticas en el Ejecutivo Nacional lideradas por el jefe de Estado, Nicolás Mauro. Nombre y apellido. El IAIC de Marchal del Movimiento Jóvenes del Barrio. Nosotros estamos aquí marchando en primera instancia para exigirle ante la comunidad internacional la evolución de nuestros activos en el extranjero, así como también el personal que está secuestrado en Argentina. También nosotros aquí apoyamos las luchas que ha enfrentado el gobierno bolivariano, quedando demostrado que han sido victoriosos todos los métodos que ha implementado el presidente Nicolás Maduro. La juventud venezolana es una juventud consciente. Por eso hoy nos convoca la calle, las calles de Caracas, a apoyar al sector, este obrero de nuestro país en este documento que vamos a concentrar ante el Ministerio del Trabajo. Nosotros vamos a seguir venciendo y vamos a seguir victoriosos de esta lucha. Que viva la patria. Así es, el mensaje de la juventud venezolana, que por supuesto también se ha concentrado el día de hoy en la ciudad de Caracas, en diferentes espacios. Están concentrados todos los trabajadores del país. Por supuesto, vamos a seguir escuchando esta fiesta, esta alegría. ¿Nombre y apellido? Ernesto Buon, de la UB. Bueno, estamos aquí apoyando al presidente constitucional y líder de la revolución bolivariana, Nicolás Maduro. Con él estamos desde hace más de 20 años enfrentando todas las transformaciones necesarias que necesita el país. Y el paso de la economía petrolera a la economía productiva es complicado, pero ahí vamos dándole. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es César Flores, dirigente de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy hemos acompañado al presidente Maduro en esta lucha por la reivindicación, por el esfuerzo, también en apoyo y lealtad a todo lo que se viene viviendo en el país. Ayer fuimos atacados por la derecha y estoy seguro que hoy el pueblo demostró su fuerza, su valentía, de seguir construyendo el futuro al lado de la revolución bolivariana. ¡Viva la patria! Parte de las impresiones que el día de hoy el pueblo de Venezuela levanta su voz en las calles de Caracas. Bueno, lo encontramos en la calle, el movimiento de trabajadores Zamorichas de Vida, el Ministerio de Agricultura Urbana y el pueblo en general, levantando nuestra voz. Primero, por el legado del comandante Chávez, con la ley orgánica de los trabajadores. Y en segundo lugar, y más importante, decirle ya basta a esto, al imperialismo yanqui y a sus lacayos. Y le decimos a Fernández de Argentina que Argentina y Venezuela son la misma lucha. La cosa es para la izquierda, no para la derecha. Y que nos devuelvan nuestro avión con nuestros camaradas venezolanos. Así es, parte de las impresiones de las personas que el día de hoy forman parte de esta movilización, justamente a esta hora, 1.46 minutos de la tarde, pasando por la avenida Universidad. También, resaltar que el presidente Nicolás Maduro ha protegido de manera integral a la clase trabajadora. Durante todos estos años de revolución, así como también durante la pandemia en nuestro país, el respaldo al sector obrero fue una de las banderas de lucha del Ejecutivo Nacional, que no permitió que ninguna sanción imperial llegara al país, ni a ningún venezolano. Por supuesto, ahí tienen en pantalla parte de estas banderas de lucha que el pueblo de Venezuela, el día de hoy, ratifica su compromiso con la revolución bolivariana, con el legado del Ejecutivo Nacional, que el día de hoy se mantiene. Por supuesto, vamos a conversar con las personas que pertenecen al Ministerio de Obras Públicas. ¿Cuál es tu mensaje el día de hoy? Muy buenos días, aquí estamos, saliendo a defender nuestra patria, nuestros trabajadores, nuestra revolución. Nos encontramos unidos aquí de la mano con nuestro presidente Nicolás Maduro. La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolore, el Ministerio de Obras Públicas, en vanguardia en esta lucha, en esta defensa de la patria, a nuestros trabajadores, a nuestro pueblo y a nuestra revolución. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Parte del mensaje de Barrio Nuevo Barrio Tricolore, el Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es su mensaje el día de hoy? Bueno, es un mensaje que estamos aquí presentes en la calle, que está todo el personal del Ministerio de Obras Públicas, de Barrio Nuevo Barrio Tricolore, que está haciendo y diciendo al presidente Nicolás Maduro, cuente con un pueblo en la calle. Aquí están todos los misioneros, los beneficiarios de vivienda que están presentes. Buenas tardes, sí, desde aquí, desde la Plaza de Morelos, en la marcha del Día del Trabajador, con toda la flota Tricolor y MOT Distrito Capital. Así es, mensaje de amor y cariño al Ejecutivo Nacional por parte de los trabajadores de Obras Públicas, que el día de hoy, por supuesto, han levantado su bandera también para defender los derechos humanos de los venezolanos, de la clase obrera, de la clase trabajadora, también repudiando las sanciones imperiales por parte del gobierno de Estados Unidos, así como también el bloqueo de los activos venezolanos en el país. ¿Nombre y apellido? Por supuesto, vamos a seguir conversando con las personas que el día de hoy hacen acto de presencia en esta movilización. ¿Nombre y apellido? Buenas, mi nombre es Omar Raújo, vengo de la parroquia del Valle. Apoyar a nuestro presidente para que nos devuelvan el avión y tanto no hace falta. Nosotros, de número 13, mi niña. Apoyar a nuestro presidente. ¿Cuál es su mensaje? ¿Esta política? Es que tenemos que apoyar a nuestro presidente a toda la lucha. Pues tiene toda la lucha. Así es, es parte del mensaje que a esta hora el pueblo de Caracas expresa, levantando el tricolor nacional. Venezuela no se rinde, no se dejará sancionar por ningún imperio. Es parte de las palabras de los venezolanos que el día de hoy se han dado cita en esta manifestación. Recordemos que reivindica a la clase trabajadora. Parte también del compromiso ha asumido desde todos los espacios del territorio nacional. El pueblo ha salido hoy en respaldo al Ejecutivo Nacional, aplaudiendo las acciones que ha tomado justamente para reivindicar a la clase trabajadora. ¿Nombre y apellido? Mi nombre es Reynardo Barrena. Estamos aquí apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro, con una marcha cívica y pacífica. Bueno, diciendo los imperios norteamericanos que aquí estamos, como fuerza viva, como poder popular, bueno, con el legado del comandante Chávez. Aquí estamos desde Plaza Morelos hasta la Plaza Caracas para seguir apoyando el proceso de los funcionarios. Sí, las ABB, ABB Frenesí, Cristo, Bolívar y Chávez de Ciudad Tiuna. Aquí estamos, presidente, acompañándonos. Cuente con nosotros, así con la orientación que usted nos dio en el Congreso venezolano de los movimientos sociales. Aquí estamos, presidente. Cuente con nosotros. El impetio no va a pasar. No volverán. Aquí estamos representando a la ABB Jorge Rodríguez, padre del Arbodenal. Estamos todos con Maduro y que queremos, pues, que nos devuelvan el avión, nos devuelvan el oro y que podamos nosotros contar con eso que nos pertenece a todos nosotros. De repente, bueno, que la pasemos bien y que nuestro presidente esté siempre con nosotros, nosotros siempre con él. Viva Chávez y viva Nicolás Maduro. Así es, un pueblo venezolano que el día de hoy sigue en las calles alzando su voz a favor del Ejecutivo Nacional, aplaudiendo todo lo que ha hecho para reivindicar a la clase trabajadora, exigir el respeto a los venezolanos de manera internacional. También el pueblo de Caracas el día de hoy repudia todas las acciones imperiales en contra de Venezuela. Recordemos que a esta hora, unas 52 minutos de la tarde, el pueblo de Venezuela sigue transitando por la avenida Universidad. recordemos que el día de hoy se han dado cita para salir a las calles, respaldar las acciones del Ejecutivo Nacional, expresar su agradecimiento por proteger a la clase trabajadora. Esa es la bandera del Ejecutivo Nacional, del presidente obrero Nicolás Maduro, como el pueblo cariñosamente lo llama. Y por supuesto, el tricolor nacional no ha faltado el día de hoy. Diferentes consignas del Ejecutivo Nacional, consignas de apoyo. También recordar que aquí participaron más de 40 movimientos sociales. Y con esta información, yo retorno el contacto a los estudios de Venezuela, la de televisión. Adelante. Hasta ahora, justamente en Parque Carabobo, ya la marcha ha transitado toda la avenida México y está en la avenida Universidad, rumbo a la Plaza Caracas. Las consignas son múltiples. Hoy, el pueblo está en las calles para recordar la vigencia, más que nunca, del legado del Comandante Supremo Hugo Chávez, un presidente que siempre reivindicó a las clases trabajadoras, que inclusive llegó a generar el salario mínimo más alto de toda América Latina, en aquella provechosa era de la década del crecimiento y del bienestar. El Estado Social, que garantizó desde el año 2003, luego del golpe de Estado, 2004 hasta 2013, justamente cuando recibió la presidencia Nicolás Maduro Moro y recrudecieron la guerra económica. Pero, ¿quién está hoy en Miraflores? Un presidente obrero, un hombre de la lucha sindical, un hombre que conoce muy bien todo el tema del gremio obrero y hoy, precisamente, desde las líneas del presidente obrero, todas y cada una de las organizaciones populares se enmarcan. ¿Querían pueblo en la calle? Bueno, ahí está el pueblo venezolano en las calles. Con su bandera de lucha, con su mensaje claro, con la reivindicación objetiva. Seguimos escuchando lo que ocurre en la gran movilización. ¡Pueblo en la calle! Conversar con las personas que se encuentran en esta gran movilización que va camino a la plaza Caracas. En este momento, mucha gente ha saltado el respaldo a las políticas, acciones y medidas del presidente Nicolás Maduro en defensa de la clase trabajadora. No hay que olvidar que estamos bloqueados, que son 52 medidas coercitivas, que además, el pueblo de Venezuela perdió más del 99% de sus recursos y aún así, el presidente obrero Nicolás Maduro, la revolución bolivariana, mantuvo la inversión social y ha obtenido el incremento del salario. Los inmediatos conversaremos con una trabajadora de este pueblo, una mujer aguerrida. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Aquí está el pueblo en la calle. Aquí está el frente de mujeres cachitas aquí en la calle. No nos vamos a ir a la calle hasta que nos devuelvan nuestro avión, hasta que nos devuelvan el oro, hasta lo que nos devuelva todo lo que le pertenece a Venezuela. Aquí está el pueblo en la calle, porque estamos bravos, porque ya estamos cansados de que sigan. Bien, escuchamos la voz del pueblo, que también desde esta semana ha mantenido un rechazo contundente a la detención del avión venezolano en Argentina y la detención de los 19 vinculantes. Podemos ensalzar que la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras, una de las más avanzadas del mundo, pone en el centro los derechos, precisamente los trabajadores tienen, han creado riquezas que incluyen los derechos de salud ocupacional. El presidente Nicolás Maduro, líder político de esta revolución bolivariana, un presidente cobrero, lleva las riendas de la paz y el diálogo y el renacimiento en este momento de una nueva época de transición al socialismo. La clase trabajadora que se sentía ha estado en resistencia y hoy levanta la bandera de la victoria de la patria, en siendo así, con trabajo, el ilegal bloqueo. De Inelgato, sigamos conversando con pueblos trabajadores de esta revolución bolivariana. Bienvenida a venezolanas de televisión. Buenas tardes, ¿cuál es tu mensaje? Buenas tardes, mi nombre es Anahid Rivera y hoy marcha la juventud trabajadora de Caracas. Toma las calles para decir que esta es una juventud que se retega con el presidente Nicolás Maduro y que nos mantendremos firmes, Rodríguez Guerra, aportando a esta revolución, aportando como trabajadores y trabajadoras de la administración pública, como juventud aguerrida, para transformar nuestra patria, para aportar a la ONAPRE y para estar donde se nos llame. Esta es la juventud guerrera, esta es la juventud del siglo XXI, esta es la generación de Hugo Chávez Frías y de Nicolás Maduro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Podemos agregar, además, que durante la pandemia, por COVID-19, el gobierno bolivariano protegió a los trabajadores del país con garantías en su salud. De forma gratuita se han aplicado vacunas contra la COVID-19 a toda la población venezolana y a esto ha sido de forma gratuita, aún con bloqueo, con medidas coercitivas, en protección del pueblo venezolano de su salud. Y además, también se ha impulsado el crecimiento económico en todos los sectores del país. Nuestra clase trabajadora ha desarrollado un alto moral, precisamente en todos estos escenarios, y hoy Venezuela produce el 80% de lo que consumimos. Ayer lo exaltaba así el presidente Nicolás Maduro. De inmediato seguimos conversando con trabajadoras de esta revolución bolivariana, mujeres aguerridas, que quieren dar su mensaje a las pantallas de venezolanas de televisión. Bien, continuamos en esta gran movilización que ya ha llegado a la avenida Universidad. Y de inmediato conversamos con una mujer venezolana que quiere dar su mensaje. Bienvenida, venezolana de televisión. Bueno, aquí estamos las mujeres del Frente Cacique Uquilla de Caracas, con el gobierno de Caracas apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos las mujeres en batalla, en victoria, siempre disciplinadas cuando nos llaman a una marcha, una convocatoria. ¿Cabe vive la patria? Así que no vamos a permitir más abuso de otros gobiernos que nos quieren quitar, de otros países que nos quieren quitar nuestro oro. No lo vamos a permitir y seguiremos marchando hasta alcanzar, hasta morir, porque nosotras somos historiosas y Venezuela se respeta. Vamos, Venezuela. Bien, podrían apreciar las palabras, el testimonio de las venezolanas aguerridas que se encuentran en esta gran movilización. Es importante destacar que cuando el salario por las diversas medidas coercitivas y el bloqueo estaba un poco bajo, llegó una bonificación a través del carnet de la patria, un impulso que hizo el gobierno nacional en defensa de sus trabajadores y trabajadoras del sector público, pero no solo fueron trabajadores y trabajadoras del sector público, además también fueron personas, ciudadanos venezolanos que se dedicaban a algún oficio. El presidente Nicolás Maduro en medio de la pandemia, además, lanzó un paquete social inédito que suspendió por completo los pagos de crédito, pagos de alquileres y además se destacaba la inamovilidad laboral en ese paquete. Mantuvo en este momento de la COVID-19 la nómina pública y privada, por eso hoy más que nunca estos trabajadores dicen estar en pie de lucha con las medidas del presidente Nicolás Maduro, con los logros obtenidos en la revolución bolivariana, de inmediato conversamos con una trabajadora del Frente de Castilla y Urquía. Me llamo María Jaime, soy del Frente de Mujeres de Castilla y Urquía. Vengo con el grupo Marchal, aquí todas unidas, mujeres revolucionarias, dando una respuesta al opositor de que estamos aquí marchando por nuestro país, no a la revolucionaria, vaya fuerte. Bien, escuchan el testimonio de mujeres venezolanas. Importante resaltar que el presidente Nicolás Maduro viene de una lucha sindical y conoce de primera mano la lucha por los derechos laborales, es por eso que ha dado una dura batalla para la protección de los trabajadores y trabajadoras de esta patria bolivariana, esta patria de Bolívar, y para dar continuidad a los beneficios de las fuerzas laborales. Pues precisamente este año, en marzo, incorporó nuevas medidas y políticas para reivindicar a los trabajadores y entre ellas está el incremento del salario. Venezuela, a través o mediante del mandato del presidente Nicolás Maduro, ha sufrido pagarle el retroactivo a las personas jubiladas que se jubilaron en los años de la pandemia. Además, siempre el presidente Nicolás Maduro ha expresado y ha mantenido el legado del comandante de Eterno González, y es pues el hombre que rescató las prestaciones sociales y dejó la ley del trabajo, los trabajadores y trabajadoras, en donde es reivindicado el sector laboral. En ese sentido, bueno, seguimos en esta gran movilización con la clase trabajadora en respaldo, en defensa, precisamente de este legado del comandante de Eterno González y de la revolución bolivariana. En mediato vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Adriana Tobar, con ese calor del pueblo. Adriana, te escuchamos. Así es, muchísimas gracias por el contacto informativo. Nosotros estamos desde la avenida Universidad, en nuestra ciudad capital, donde está avanzando la marcha de los trabajadores en defensa de las medidas de protección, en las reivindicaciones laborales y sociales que ha implementado el gobierno bolivariano, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. A mi lado se encuentra un ciudadano que acompaña esta marcha. ¿Por qué acompaña las medidas de protección social, laborales, que ha implementado el gobierno nacional? Bueno, aquí vamos los trabajadores y trabajadoras, servidores de la patria, del Ministerio de Comercio Nacional, en defensa de la patria, en defensa de todos los logros alcanzados por la revolución bolivariana y de nuestro presidente Nicolás Maduro, siempre con el legado de nuestro gigante eterno, Hugo Chávez Fría. El pueblo trabajador sale una vez más a la calle a decirle a esa oligarquía, las calles son del pueblo, las calles son de la revolución bolivariana y mantenemos en pie de lucha la revolución con ese legado de ese gran hombre, como lo fue Hugo Rafael Chávez Fría, que visibilizó a todos los trabajadores y trabajadoras de la patria. Bien, muchísimas gracias. Es la voz del pueblo. Las calles son del pueblo. Acá se encuentra también una ciudadana, su nombre, su apellido. Por favor, su mensaje al pueblo venezolano en esta defensa de las reivindicaciones laborales, sociales que ha hecho el presidente de la República. Mi nombre es Elmari Bello, yo soy del presidente Cacicurquía, del gobierno de la República capital. Aquí estamos en defensa de todas las medidas que ha otorgado nuestro presidente Nicolás Maduro, en defensa de nuestra dignificación laboral. Siempre estamos aquí presentes, rodillas en tierra, apoyando y defendiendo de todos los... Bien, muchísimas gracias. Decía la ciudadana, rodillas en tierra, los defensores defendiendo, defendiendo las reivindicaciones laborales, sociales que ha implementado el gobierno bolivariano en favor de los trabajadores de la patria. Acá tenemos una ciudadana, su nombre, su apellido, por favor. Yesenia Lara. Señora Yesenia, su velación acerca de esta marcha revolucionaria a favor de la fuerza laboral, de la fuerza patriótica, de las medidas de protección que ha implementado el gobierno nacional. Bueno, aquí tenemos un presidente obrero, un presidente que ha estado pendiente de su pueblo, de su país. Y nosotros, pues, la clase trabajadora, hoy salimos a decirle, aquí estamos, presidente, para apoyarlo. Aquí estamos, presidente, para decirle el imperio a la calle, a los títeres que no dejarán, no nos dejarán, no dejarán que nosotros dobleguemos. No, aquí estamos decididas y decididos a seguir con esta patria, a seguir la política bolivariana, la política de nuestro presidente Nicolás Maduro, y a decirles al imperio que aquí estamos, rodillas en tierra, para seguir diciéndole al mundo entero que nos devuelvan nuestro dinero, nos devuelvan nuestro avión, la tripulación venezolana. No hemos hecho absolutamente nada, solamente trabajar por un país, trabajar por un pueblo, por una clase trabajadora que día a día levanta las banderas bolivarianas, levanta las banderas de un país que aquí es libre y soberano. Por eso le decimos, esta clase trabajadora del IPASME, aquí estamos, presidente Nicolás Maduro, para seguir defendiendo lo que usted y lo que nuestro presidente eterno, Hugo Chávez, nos dijo, defender la patria. Pueste lo que nos cueste, aquí estaremos decididas y decididos a defenderlo. Bien, muchísimas gracias. A mi lado también se encuentra otra ciudadana que participa en esta marcha revolucionaria. Su mensaje al pueblo venezolano. Ah, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mira, nosotros aquí estamos los trabajadores, calaboba presente, luchando por todo lo que le han quitado al país, por recuperar nuestros bienes nacionales, y también luchando por nuestras reivindicaciones, y en pie de lucha permanentemente. No vamos a dejar las calles hasta que no logremos el objetivo. Bien, muchísimas gracias. Es la voz del pueblo que participa en esta actividad, en esta movilización que respalda las políticas de protección social que ha hecho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a favor de la Fuerza Trabajadora. Y es que recordemos que el bloqueo financiero y comercial, así como las criminales sanciones, pusieron su énfasis en atacar el salario del pueblo trabajador, el mejor pagado de toda Latinoamérica, como método político para atacar a las familias y provocar un cambio de gobierno electo de forma ilegítima. La revolución bolivariana ha hecho, ha puesto en marcha el concepto del salario social que significa la protección al mismo, toda vez que tenemos acceso a la salud, educación gratuita y de calidad, derecho constitucional a la vivienda, la alimentación, los CLAP y otras alternativas, servicios que no se pagan o tienen subsidios directos como expresión del socialismo humanista. Es así como el pueblo venezolano, la Fuerza Trabajadora, ha salido a las calles masivamente para respaldar, una vez más, ratificar su apoyo irrestricto al gobierno bolivariano. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones de un ciudadano que participa en esta marcha revolucionaria. Su mensaje a la patria, ¿qué destaca de estas reivindicaciones sociales, la protección social que ha implementado el gobierno bolivariano? Oh, excelente. Aquí estamos todos los trabajadores de Ministerio de Agricultura Urbana, toda la clase de trabajadoras del país, enfocados en ayudar al presidente Nicolás Maduro en su política de gobierno y también respaldar al presidente Nicolás Maduro en contra de las medidas coercitivas que han tomado los países del mundo, que nos han represado, nos quitaron monómeros, nos quitaron ciclos, nos quitaron el oro que tenemos en Europa, nos han bloqueado todas las cuentas y ahora pretenden, ¿verdad?, secuestrarnos el avión que tenemos allá en Argentina. No lo vamos a permitir. La clase de trabajadoras le manda un mensaje al presidente de Argentina para que nos entregue el avión. No te pliegas el gobierno genocida de Estados Unidos. Y aquí está toda la clase de trabajadoras del Ministerio de Agricultura Urbana y todos los trabajadores de Venezuela marchando en favor de una Venezuela próspera, libre y soberana. Bien, muchísimas gracias. Es la clase trabajadora que defiende, respalda las políticas de protección social del presidente de la República, Nicolás Maduro. Y es que se cumplen 10 años de la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo creada, impulsada por el comandante Chávez. Esta es la información que podemos otorgar, aportar a esta hora desde la avenida Universidad uno de los puntos donde avanza la marcha revolucionaria por parte de la Fuerza Trabajadora. Y con ella retornamos el contacto al estudio. Adelante. Gracias, Adriana. Allí tenían los innumerables testimonios del pueblo venezolano, de la clase obrera trabajadora socialista en plena defensa de todos los derechos, de todos los logros obtenidos a través de diferentes instrumentos legales desde la llegada del comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y que hoy continúen y se siguen materializando de la mano del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Morse. Se preguntará dónde están, justamente al frente de la Plaza Diego Ibarra, justamente al lado de la plaza que llega al final de esta movilización, que es la Plaza Caracas. Una enorme cantidad de personas hoy han salido a la calle y es un mensaje claro para aquellos que buscan alborotar el albispero, aquellos que caen en conspiraciones, aquellos que quieren defender dogmatismo. Como lo dijo claramente el presidente Nicolás Maduro Moro, aquí hay una revolución que la construyen de forma colectiva las fuerzas populares, el poder popular, la fuerza obrera. Por ello, cuando usted ve esta convocatoria, ve claramente como los 2.200 CPT, Consejos Productivos de Trabajadores, como todos los sindicatos del país, como además el gremio obrero en líneas generales, está transcurriendo en paz, en tranquilidad, en alegría, reconociendo en primera instancia que somos un país bloqueado, asediado, perseguido. Eso tiene que estar en el discurso transversal, porque lamentablemente a Venezuela la han atacado con todo. Y sin embargo, ha tenido un presidente como Nicolás Maduro Moros, que repetimos, uno de los pocos a nivel mundial que es un presidente obrero, que viene de la lucha sindical, que durante décadas ha estado en las calles y que sabe muy bien cómo se manejan las cosas dentro de los sindicatos, pero sobre todo, que ha tenido siempre en su discurso, el tema obrero, la reivindicación obrera. Se incrementó el salario social, se incrementó el pasado mes de marzo el salario con reivindicaciones de aquellas personas jubiladas desde el año 2018, 2019, años de guerra, y que además, de forma progresiva, se han venido pagando todas estas reivindicaciones. Recordar además de 57 mil millones de dólares en 2013, apenas 700 en 2020, un poco más de 1.400 en 2021, este año muchos más, porque un año de crecimiento, ¿y hacia dónde va ese salario? Social, porque se han entregado más de 4 millones 100 mil viviendas, porque además hay una reivindicación en todo lo que tiene que ver con el área social, la cultura, el deporte, una inversión transversal para cada venezolano y cada venezolana. Y nosotros a esta hora, 2, 13 minutos de la tarde, estaremos bien atentos al desarrollo de esta gran movilización que ya se acerca a Plaza Caracas, y nuestros compañeros acá de Venezolana de Televisión están dando cobertura a esta importante movilización de los trabajadores y trabajadoras socialistas en defensa de todos los logros obtenidos en Revolución Bolivariana. Así que atentos a nuestra pantalla, la mejor del planeta, la de Venezolana de Televisión, una jornada muy noticiosa con anuncio del Ministerio Público, aparte con la demanda, la denuncia, la condena, la embajada de Argentina para que devuelvan nuestro avión y regrese nuestra tripulación y al mismo tiempo esta movilización de la clase obrera. Pueblo a la calle, bueno, el huracán Bolivariano está desde el 26 de marzo de 1994 en las calles y no se ha retirado y no se va a retirar jamás. El pueblo conoce las calles, le pertenece y ahí está con la justa reivindicación obrera el día de hoy. A esta hora 2 y 29 de la tarde queremos hacer un contacto informativo hacia la Plaza Caracas donde ya se encuentra todo el pueblo en este encuentro, esta gran movilización que se ha desarrollado a lo largo de esta mañana, así que vamos a ver cómo se está desarrollando. ...es imbatible, no podrán con la educación universitaria, no podrán con la educación básica, no podrán con la clase obrera en la calle. ¡Chávez vive! ¡Viviremos y venceremos! La clase obrera es internacional. La lucha histórica de la clase obrera es que los porraletarios del mundo estén unidos. Hoy contamos con la presencia de un grupo de compañeros y compañeras de la Central de Trabajadores de Brasil. Esa central que está como punta de lanza para llevar a otro obrero, a Lula da Silva, a la presidencia de Brasil. Voy a dejar en el uso de la palabra al camarada Sergio Nobre, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Brasil. Buenas tardes a todos los trabajadores y trabajadoras aquí de Venezuela. Quiero pedir desculpas por no hablar el idioma acá, voy a hablar en portugués. Quiero decir que estamos muy felices de ver aquí la lucha de los trabajadores en Venezuela. Yo soy presidente del sindicato de los metalúrgicos del ABC, el mismo sindicato que el presidente Lula presidió. Es un sindicato de lucha y de resistencia. Quiero traer aquí la saludación de todos los trabajadores y trabajadoras. Y decir que en outubro terá elecciones en Brasil. Y quien será victorioso será Lula y los trabajadores de América Latina. Yo voy a pasar aquí para el compañero Sergio Nobre, presidente de la CUT, la mayor central de América Latina. ¡Solidario y revolucionario! ¡Solidario y revolucionario! También quería, porque no hablo español solamente en portugués, pero también muy feliz por estar en Venezuela, junto con una delegaación de compañeros trabajadores, dirigentes de la CUT, en una misión de solidaridad y cooperación. Fico feliz de ver que la clase trabajadora en Venezuela está organizada, en esta bella manifestación, luchando por sus derechos y contra este bloqueo criminoso que los Estados Unidos imponen al pueblo que sigue resistiendo, reinventándose y buscando nuevas maniobras para seguir impulsando las potencialidades de nuestro país. Ahorita en la clase trabajadora, nuestro presidente ha elaborado una ley de emprendedores y emprendedoras en apoyo a toda esta lucha para colaborar y trabajar en contra de todos los que hemos estado viniendo. Muchísimas gracias. Bien, nosotros vamos a seguir conversando con la población que se ha acercado hasta este punto. Por favor, me dice su nombre y apellido. Dori Bautista, secretaria general de Sinolán, Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras del Poder Legislativo Nacional. Aquí estamos, representando a la clase trabajadora de la Asamblea Nacional. Defendemos la ley orgánica del trabajo. Defendemos las políticas de nuestro presidente Nicolás Maduro, presidente obrero, revolucionario. Aquí lo tenemos, aquí la clase trabajadora apoyándolo. Bien, la Comisión de Desarrollo Social se ha reunido para centrar 10 leyes especiales y presentarlas ante la Asamblea Nacional. Ya se han aprobado dos en primera discusión que se unen para fortalecer esa ley del trabajo. Bueno, nosotros estamos trabajando con esas leyes para fortalecer el Estado en lo social, en lo económico, en lo político. Y también hacemos el enfoque también, que es otra pregunta, que estamos en esta marcha de a partir de hace tres días que rechazamos el robo de nuestro avión y nuestra tripulación. Exigimos al gobierno de Argentina que se ponga de frente con el gobierno norteamericano, que se defina de una vez esa política que está apoyando al gobierno o apoya a la revolución de todos los países de América Latina. Bien, es así como los trabajadores expresan y exigen justicia al gobierno de Argentina para que sea devuelto nuestro avión, nuestros recursos que han sido robados, además por ese imperio. ¿Podrías decirme tu nombre y apellido? Vamos a conversar con más personas que se acercan a este espacio. Y como joven, se han ido incorporando en todos estos sectores de los campos productivos para fortalecer nuestro país. Yesenia Carolina Herrera del Movimiento de Trabajadores Comandante Eterno por las comunas a nivel nacional. Bueno, quiero mandar un saludo revolucionario a nuestro presidente Nicolás Maduro, que él ha estado en la lucha con el sector obrero trabajador. Y quiero decirle a todos que nosotros estamos en pie de lucha, mujeres lideresas, mujeres trabajadoras, y que no vamos a descansar hasta que se nos dé nuestro avión para nuestros recursos de nuestro pueblo necesitado, de nuestros niños, de nuestras mujeres, de nuestros adultos mayores. Ya basta del abuso contra Venezuela. Nosotros somos un país de paz, de armonía, de unidad, como dijo nuestro Comandante Eterno. Y no vamos a parar hasta que nos den nuestros recursos y nuestros beneficios en nuestro país. Bien, las mujeres también han sido reivindicadas por el gobierno bolivariano en cuanto a materia de la clase trabajadora. Uno de los principales beneficios que ha tenido la ley de los trabajadores es esa, la defensa a la mujer, en cuanto por lo menos extender ese reposo prenatal, postnatal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué las mujeres seguir a la vanguardia? Nosotros, gracias a nuestro Comandante Eterno, Nicolás Maduro, que nos ha dado por las leyes a nuestras mujeres lideresas a hablar en voz alta a nuestro pueblo, a nuestro país, y que gracias a nuestro Comandante tenemos hoy por hoy los beneficios, tenemos hoy por hoy una voz en alto que damos a nivel mundial, porque él nos dio esa oportunidad que nadie nos nos había dado anteriormente. Y gracias a él estamos aquí, en pie, fortalecida, unificada, todo el gremio, sector de trabajadores, las mujeres luchadoras, para dar la batalla, pero una batalla positiva. Muchísimas gracias, bien, entonces es así como escuchamos a estas mujeres empoderadas que además brindan ese mensaje de reivindicación de la clase obrera. De inmediato vamos a escuchar lo que se produce en tarima con los integrantes de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. La salud y la educación son prioridades en esta coyuntura. Así que trabajadores y trabajadores, quienes nos digan que aquí no hay bloqueo, la respuesta es más socialismo, más revolución, más organización. Nuestro presidente Nicolás Maduro, esta semana, después de la entrega del pliego, estamos seguros que nos va a dar respuesta, porque vamos a montar una mesa permanente para evaluar los problemas de los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. Pero además, nuestro presidente, Will Rangel, todos los vicepresidentes y presidentes de nuestras federaciones regionales, nos comprometemos a visitar Estado por Estado, centro de trabajo por centro de trabajo. Tenemos que escuchar a los trabajadores. La voz de los trabajadores es la voz del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y estamos bendecidos por nuestro Dios. Así que, compatriotas, independencia y patria socialista, que viva el pueblo trabajador, que viva Nicolás Maduro, que viva la revolución bolivariana, hasta la victoria siempre. Cuando hablamos de clase obrera, hablamos de los hombres y mujeres que día a día salimos a la calle a dar lo mejor de nosotros por el polveril de la patria. Pero también hablamos de ese grupo de hombres y mujeres pensionadas, jubiladas. Para ello, también está incorporado en el pliego que estamos presentando las condiciones laborales. Y para ello, voy a dejar en el uso de la palabra a nuestro presidente de la central bolivariana, socialista de trabajadores, Will Ranger. ¡Recibámonos con un fuerte aplauso! ¡Viva la patria! ¡Viva los trabajadores, las trabajadoras! Bueno, compañeros, aquí está el pueblo trabajador. Los trabajadores que producen, estamos en la calle. La dirigencia que dirige está en la calle movilizada defendiendo nuestra revolución bolivariana y efectuando un respaldo absoluto al líder fundamental de ella, conductor de victoria, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Por ahí andan las viudas del sindicalerismo, tarifados, pretendiendo tomar las banderas que en el pasado estuvieron desde la perspectiva de la izquierda revolucionaria, pero que hoy las ponen al servicio de los lacayos del imperio para pretender desconocer los méritos que tiene esta revolución bolivariana en nuestra constitución. Los méritos que tiene esta revolución bolivariana en el segundo legado de Chávez, que es la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué nos las dimos? Estos trabajadores que producimos en nuestra fábrica, nos las dimos en una batalla en la calle. Es nuestra ley y vamos a defenderla contra quien sea los criollos y los lacayos y los del exterior. Hoy estamos marchando, exigiéndole al gobierno argentino, a ese gobierno arrodillado, que nos entregue nuestro instrumento que nos ha servido para dar la batalla ante el bloqueo por la pandemia y transportar nuestros medicamentos necesarios para que este pueblo esté aquí erguido con el mejor índice de mortalidad, el menor índice de mortalidad en el mundo, producto de una política correcta del líder de la revolución bolivariana, Nicolás Maduro. Aquí está esta central bolivariana que nos comunicamos con nuestros compañeros de la CTA de Argentina y les pedimos la solidaridad con el pueblo, la solidaridad con la clase obrera y allá están en la calle los compañeros trabajadores, trabajadoras, dando la batalla por el rescate de nuestro instrumento tan importante como es ese avión de combiasa. Saludo con ellos a nuestros hermanos de la Central Unitaria de Trabajadores del Brasil que ya está siendo Lula presidente, otro obrero presidente. Y hoy hemos tenido esta semana trabajo con ellos para articular un trabajo conjunto en el marco de una estrategia que hemos enseñado a los trabajadores que son los consejos productivos de trabajadoras y trabajadoras que nos permite en medio de las dificultades hacer más con menos producto de la voluntad y la conciencia que tenemos la clase obrera en este país. Por eso saludamos la presencia de los compañeros de la CUT y vamos a enviar una delegación, una delegación a Brasilia a darle un respaldo absoluto desde los trabajadores y las trabajadoras al compañero Lula y por allá va a estar los hermanos compañeros Marco Tulio Díaz de la FCM, va a estar al frente a esa delegación que va a dar un respaldarazo al igual que vinieron hoy nuestros compañeros de la CUT a apoyar esta movilización en la calle y les explicamos el por qué esta clase obrera tomó las calles desde junio y no las vamos a dejar porque las calles son de los revolucionarios las calles son del pueblo aquí estamos defendiendo nuestro legado, nuestro aumento algo extraordinario que está en la constitución y que está garantizado hoy cuando arrancábamos en la marcha unos jubilados, unas compañeras profesoras vieron nuestra marcha compañero Nauún les explicó de qué se trataba el objetivo de esta marcha que nosotros que respaldar todas las medidas económicas en el plan económico productivo y distributivo que tiene la revolución bolivariana donde están garantizadas todas y cada uno de los beneficios que tienen consagrados nuestros trabajadores nosotros los trabajadores en nuestra constitución y bueno es un gran número de esos que venían engañados y seguramente molestos por falta de información de parte nuestra seguramente o de algún vocero que debe darle desde el ejecutivo le explicamos y se incorporaron y aquí están aquí están esos trabajadores profesores apoyando la revolución bolivariana porque es la única vía para mantener y darle sustentabilidad a nuestros derechos consagrados en la constitución y en la ley bueno aquí están tu clase obrera Nicolás tus compañeros tus trabajadores los que sabemos de que estas hecho y que sabemos que tu sabes cuanto cuesta para nosotros vivir de un salario vivir de una caja de ahorro vivir de un bono vivir de todo lo que nosotros vivimos porque tu también fuiste trabajador cobrando 15 y último y orgullosamente nos sentimos nosotros los trabajadores y trabajadoras de que usted dirija es el timón de esta revolución y por eso no vamos a permitir que tarifados discursos extranuchados de la izquierda pretendan tomar las banderas de esta revolución bolivariana que Chávez nos dejó y puso a usted al frente por eso presidente hoy hemos decidido en la dirección nacional de la central convocar al compañero ministro del trabajo porque es un compañero porque es un hombre nuestro un trabajador por cierto el sector suyo también presidente le hemos dicho ministro esta central se pone al frente con sus sindicatos de base con sus federaciones seccionales sus federaciones estadales y con los trabajadores y trabajadoras se pone al frente de la conflictividad que pueda haber y que quieran crear desde la derecha y los que quieran crear desde lo interno de la revolución que también existen algunos y los vamos a denunciar por eso hemos decidido compañero ministro bienvenido presentarle un pliego conciliatorio que es un instrumento que va a tener esta central para capitalizar todas y todos los reclamos las posiciones de toda la forma de organización de los trabajadores y a través de una mesa de diálogo nacional darle viabilidad viabilidad en el marco de la revolución viabilidad en el marco de la disponibilidad que tiene la revolución económicamente viabilidad en el marco de los tiempos políticos que vivimos pero también para desde aquí denunciar a los culpables desenmascarar a las viudas del sindicalismo tarifado por los traidores que hoy están en el exterior así que porque también tienen que saber los trabajadores que muchos de esos que están hoy pretendiendo capitalizar a los trabajadores en el 97 estaban con calderas y vendieron las prestaciones sociales con el fondo monetario y el banco mundial entonces compañero ministro le pedimos muy respetuosamente vamos a entregar una comisión de compañeros vicepresidentes de la dirección nacional de la central un pliego conciliatorio donde pedimos hay unos puntos como manda nuestra ley y nosotros nos abanderamos como central mayoritaria de este país de todas las prerrogativas todas las situaciones laborales que existen en todos los sectores públicos y privados porque sabemos también la roncha que están pasando los sectores privados aquí no es todo muy fácil marchar contra la revolución bolivariana la bloquean la atacan crean hiperinflación y luego piden salario piden beneficio y luego quieran llevarse a los trabajadores a la calle váyanse al carajo porque no van a conseguir un solo trabajador ministro compañero le consejo la palabra a un compañero un hermano de clase salud muchas gracias querido compatriota bolivariano colega parlamentario will rangel presidente de la central bolivariana socialista de trabajadores y trabajadoras de la ciudad el campo y la pesca un abrazo para ustedes hermanos y hermanas de la clase obrera revolucionaria venezolana es un honor estar aquí en esta tarima después de esta gran movilización después de esta contundente demostración recibiendo este documento que nos ha entregado la clase obrera venezolana de la central bolivariana y de todas sus federaciones la genuina representación de las genuinas luchas de los obreros y obreras de este país que gracias a la sabiduría y a las enseñanzas de nuestro querido comandante Chávez aprendimos a conquistar en revolución nuestros logros aprendimos a conquistar en revolución nuestras reivindicaciones de esta manera luchando en la calle peleando para que se respeten los derechos peleando para alcanzar la ley orgánica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras que nos dio el comandante Chávez y que tuvimos el honor de discutir con el que hoy es un obrero primer presidente chavista Nicolás Maduro Moros quien me pide me ordena que le transmita a ustedes a los trabajadores y a las trabajadoras un mensaje muy claro para el país completo para la clase obrera venezolana completa el presidente obrero Nicolás Maduro Moros está aquí al lado nuestro defendiendo nuestros derechos constitucionales de la ley del trabajo y de las convenciones colectivas vigentes y haremos que se respete hasta la última cláusula de todas las convenciones y hasta el último artículo de la ley orgánica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras no tenga nadie la menor duda de que la única y máxima garantía de que podamos seguir avanzando de que podamos seguir creciendo de que podamos seguir defendiendo nuestros derechos la única garantía es que sigamos teniendo un chavista un obrero un trabajador en Miraflores por eso desde aquí le mandamos un abrazo a nuestro querido compatriota bolivariano trabajador presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros un aplauso para Nicolás también también quiero decirles hermanos y hermanas que esta batalla y todas las que nos toquen las vamos a alcanzar en victoria con este método revolucionario de Chávez que es clase obrera organizada y movilizada en la calle este método revolucionario que es desenmascarar al sindicalerismo mercenario al sindicalerismo corrupto tarifado que hoy usa los dólares que nos robaron para pagarle a barras portátiles y a sindicaleros que en la cuarta república jamás alzaron sus voces para defender ni un solo derecho de estos revolucionarios y revolucionarias que somos los obreros y las obreras de Chávez nosotros queremos decirle hermanos y hermanas que esos planteamientos que nos han entregado los vamos a seguir conversando en mesa de diálogo técnica para buscarle respuesta a todos los asuntos que la clase obrera quiera proponer nosotros sabemos que tenemos un presidente campeón del diálogo y en particular con sus hermanos y hermanas trabajadores y trabajadoras nunca jamás estarán cerradas las puertas y todo el tiempo estará abierta para conversar para dialogar y para reforzar los derechos y conquistas que hemos alcanzado nosotros también a nombre del presidente Maduro yo tengo que decirle que aquí a nadie a ningún trabajador a ninguna trabajadora sea del área que sea universitario o de salud o de la educación a nadie se le va a quitar ni un solo centavo de sus ingresos ni un solo centavo de sus bonos ni un solo centavo de su salario porque así lo garantiza nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y en ese sentido hermanos y hermanas aunque sigamos bloqueados porque es el contexto en el que estamos aunque sigan vigentes esas medidas criminales que llaman sanciones que son genocidas porque intentan matar a un pueblo que lo único que ha hecho es decidirse a ser libre para siempre aunque no podamos todavía tener ingresos a los mercados internacionales por culpa de ese bloqueo cruel a pesar de los pesares aquí se le va a seguir pagando a todo el mundo su bono de vacaciones su bono de utilidades y los aguinaldos y todos los derechos que le correspondan a cada quien hasta el último centavo es prudente claro decir que confiamos en la claridad de la clase obrera venezolana chavista que confiamos en que la clase obrera venezolana sabe que se hace mucho un gran un gigante esfuerzo para cumplir con todas las obligaciones que tiene que cumplir un gobierno revolucionario chavista como el del hermano presidente Nicolás Maduro Moro entonces con esa conciencia política avanzada que tiene hoy gracias a Chávez la clase obrera venezolana sigamos cerrándoles las puertas a los que intentan pescar en río revuelto a los que intentan manipular a los que intentan confundir aquí la clase obrera defiende a Nicolás y en cualquier escenario nos restamos con Nicolás Maduro Moro eso no debe quedar ninguna duda ese grupito pequeño que a veces cargan por allí bueno aquí hay libertad sindical nadie los agrede nosotros los llamamos como hoy hoy salió un grupo pequeño y se sumaron a esta marcha revolucionaria compatriota Naún habló con ellos y les explicó que donde está la verdadera fuerza y la razón es del lado de la revolución que donde está la garantía de que les cumplirán siempre con sus derechos y su conquista es con un chavista en Miraflores y eso es exactamente lo que es nuestro hermano Nicolás de manera hermanos y hermanas de la central bolivariana socialista de trabajadores de la ciudad del campo y la pesca les digo para terminar que cuenten como siempre con el compatriota bolivariano trabajador presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros cuente los obreros y las obreras de Venezuela que este gobierno seguirá a su lado marchando en las calles defendiendo todos nuestros derechos y todas nuestras conquistas un abrazo hermanos y hermanas que Dios y la patria les bendiga que Dios y la patria nos bendiga a todos y todos felicitaciones por esta demostración bien bien allí escuchamos palabras del ministro del poder popular para el proceso social del trabajo Francisco Torrealba quien destacaba esa sabiduría conciencia política y respaldo de la clase obrera en esas políticas de protección integral que promueve el gobierno bolivariano por garantizar las reivindicaciones laborales de los trabajadores veíamos también en imágenes como la central bolivariana socialista de trabajadores instruía entregaba un pliego conciliatorio con una serie de peticiones de todos los trabajadores para ser elevados al presidente de la república Nicolás Maduro con estas imágenes de este importante encuentro de la clase obrera y esta información retornamos el contacto adelante